Buenas tardes, paso por aquí para explicarles un poquito sobre lo que es el refugio. Estoy al frente de las cartas donde ustedes pueden solicitarlo. Aquí es la primera parte, es el primer paso que usted debe hacer para ingresar legalmente a Brasil. Usted se dirige aquí y ellos le van a preguntar si usted va a ingresar con cédula o con pasaporte. Al usted indicar qué es lo que tiene, pues ellos le dicen por dónde debe pasar. Ahí le van a dar una charlita. En la charla le van a explicar cuáles son las diferencias entre refugio, residencia temporal y paso transitorio, que sería turista. Entonces, el refugio es diferente a abrigo. El abrigo está aquí al frente y el abrigo es simplemente un sitio donde le pueden recibir, brindar logística como la dormida y alimentación, agua, etc. El refugio, por su parte, es una opción que tienen para legalizarse aquí en el país. El refugio es específicamente para cualquier persona que esté informando, que necesita algún tipo de ayuda, específicamente porque en su país está sufriendo una grave violación de los derechos humanos. A este tipo de personas que se consideran refugiados. Usted para solicitar el refugio puede tener un documento, puede ser cualquiera, o incluso puede llegar sin ningún documento. Porque se supone que usted está pidiendo refugio, está pidiendo ayuda, está pidiendo auxilio en este país, porque en el suyo usted está corriendo peligro de muerte o algún otro tipo de peligro. Entonces, ¿qué tipo de beneficios trae esto? Trae todo. Usted puede transitar, tanto dentro del territorio nacional, vía aérea o terrestre. También tiene opción de conseguir trabajo, puede sacar su cartel de trabajo. También tiene derecho a la salud, educación y a los demás beneficios del servicio social. Esta es una opción muy buena para las madres que vienen con sus hijos, que no tienen un documento con foto. Bien sabemos que para transitar por el territorio brasileño hay que tener este tipo de documento, cualquiera que tenga foto. Entonces, si no tiene cédula debe tener pasaporte para poder viajar. Pero, en vista de que los niños pequeños, pues sabemos bien que en Venezuela nada más tienen partida de nacimiento, ellos con su partidita sola pueden sacar el refugio, donde les entregan, les van a entregar un protocolo y en el protocolo aparece una fotita. Entonces, con ese refugio es que pueden pasar para los otros países. Ojo, cuando usted vaya a salir del país, cuando usted vaya a salir de Brasil, informe por favor en la Receita Federal que usted está saliendo y que está dando baja a su refugio para solicitarlo en el país donde usted va a entrar. Entonces, recuerden siempre, menores de edad pueden y deben sacar el refugio porque para sacar la residencia tiene que ser única y exclusivamente con un documento con foto. Entonces, residencia los niños no pueden sacar. Ojo, hay casos en los que los padres tienen residencia y los hijos tienen refugio. Esto está bien. Es mentira que usted no puede salir con el refugio. Usted desea, si desea regresar a Venezuela, o usted simplemente le da baja al refugio y ya no hay ningún problema. Porque usted lo que va a informar es de que ya no necesita la protección de, en este caso, de Brasil. Cualquier preguntita, por favor, me las dejan abajo en la cajita de preguntas. Gracias. Gracias.